Estas mañanitas son dedicadas oficialmente Hoy es martes Hoy es martes 27 de septiembre Y estas mañanitas son dedicadas para mi primo Franco Que cumple 15 años de edad Y las mañanitas son dedicadas a mi padre 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 Me gustó, me gustó, me gustó Y yo te levanto, me gustó Y yo te he perdido, 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 me gustó Y yo te he perdido Yo te he perdido, me gustó Y yo te he perdido, me gustó Y yo te he perdido, me gustó